Los objetivos de la Copa de Occidente Sí, lo necesitábamos, necesitábamos por nosotros Los objetivos son claros Que le hemos traído la Copa Diversidad Y también tenemos cuando Los objetivos claros Hay que decir que hay copa de libertad Y en el momento de lo que hicieron, hablamos con Vidorello ¿Los diputaron a responder en el próximo Partido de la Copa de Occidente? ¿Se entiende? Sí, obviamente que nosotros Tratamos de desigualdad, obviamente Veremos Y hoy estamos ahí, intentando Quiero poder alcanzar a Beli, que es el puntero y hacer nuestro trabajo, que es clara que se ganara el resultado. ¿Qué es raro que es el fútbol? ¿No fue el mejor partido de tángeles? Lo dijo Didi también recién. Y se llevan los 3 puntos. Sí, sí, la verdad que por ahí no hicimos un gran partido en el primer tiempo. Pero bueno, el fútbol es así, muchas veces hemos jugado bien y hemos perdido los partidos. Y bueno, creo que hoy la suerte es por tu campeonato. ¿Sicario? ¿Algo de premio por el centro que te puso de cabeza? Sí, algo, algo le vamos a tener que dar. Porque quebró la cintura un par de veces antes de tener el centro. Sí, la verdad que el sicario es un fenómeno. Lo demuestra partida a partida y gracias a Dios me dio la asistencia. Bueno, ha demostrado también que los arrastran ustedes de esto de ir para adelante, de poner la pierna, de buscar el partido, de no darse lo ofrecido. Es contagioso el premio más chico en el campo de fútbol. Sí, todos tratamos de dejar la vida. Obviamente su juego lo demuestra mucho ahí. Y bueno, la verdad que jugar al lado de él es un orgullo. Todo el tuyo, el sentido de que la gente lo mencionaba a él. Sí, porque la verdad que la jugada que hizo fue toda él. Fue un 90. Yo jugaba en un buen tiempo, la de Martín. Sí, la verdad que sí. Ahí habríamos abierto el marcador porque era una jugada muy clara. Que bueno, la verdad que hay que ver si siguió bien o mal, pero bueno, esos goles los tenemos que hacer porque, bueno, podemos sufrir tanto. ¿Estamos tirando orejas? No, 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 no. Obviamente cada uno sabe y es autocrítico. No, no. Obviamente que lo conecta ahí. Digo, cómo salieron, me declaraste ahí. Cosa que no se venía dando. ¿Es un aliciente para el equipo al nivel igual al nivel 18 o 1? Sí, obviamente que sí, si lo hicimos para los confiantes. Lo necesitamos por el local. Habíamos gobernado ya de existentes que hay cruz. Pero bueno, el mexicano me había costado con algo que no pudimos. Así que no es nada de eso. Lo merecíamos la gente también, así que es un premio para ello. ¿Es orden del cacique o ir petutullo, ir al área? Porque no es la primera vez que hace un gol, ¿no? No, no. Obviamente cada vez que hay un corner, un tiro libre, trato de ir y con confianza. Obviamente me pueden caer, así que nada. Más que nada, está entrenado eso. Juan, ¿cuánto de vos y cuánto del sicario? Nada, la verdad que mucho, mucho. El sicario es un movimiento. Como dije recién, el sicario hizo toda la jugada. Se merece el reconocimiento.